Hola, buenas tardes, mi nombre es Terry Coretman de PsychoActive y este es mi taller. Bueno, como pueden ver, este es como el pequeño lugar donde nosotros hacemos nuestras creaciones. Acá les presento a mi socia de la marca, ella es Priscila Jiménez. Buenas tardes, este es nuestro taller y queremos invitarlos a que sepan que nuestra marca PsychoActive nació hace un año y medio y bueno, nosotros estamos con la grata noticia de ser parte del Mercedes Benz Guaracaste este año. Terry y yo llevamos mucho tiempo de conocernos, ¿verdad Terry? Bueno, contarles un poco la historia, PsychoActive nació hace aproximadamente año y medio, sin embargo llevamos un año en el mercado. Bueno, somos dos, Priscila y yo somos egresados de la Veritas, luego nos fuimos a terminar los estudios a España y allá nacieron como las ideas, como el brainstorm, como de ir creando algo juntos, ya que tuvimos la oportunidad de trabajar muchísimo juntos, desde la universidad, el extranjero y acá. Bueno, llegamos acá y nació como la lluvia de ideas y ya estando como en donde nuestra tierra, por decirlo así, ya fue como tuvimos la oportunidad de arrancar. Hasta el momento, ahorita con la primera pensada o la primera creación de la segunda colección fue cuando nos enteramos que con ella clasificamos ahorita para el Fashion Week. Bueno, nosotros teníamos ya planeado presentar una colección para principio de año que tuviera que ver mucho con el verano y pues entonces calzaba totalmente para entregarlo y proponerlo al Mercedes-Benz y gracias a ellos fuimos seleccionados, esta vez con una colección que esperamos sea más compleja, lo que es un nivel de diseño, ya que nosotros tomamos mucho de la primera colección siendo diseños más sobrios, más minimalistas en lo que sería el diseño. Esta vez es algo mucho más complejo que involucra telas de muchísimo color y metálico. Este es un pozo como la paleta que tenemos de propuesta, con una pequeña ojía de lo primero como que hemos ido tratando de ir seleccionando. Como verán, tratamos de trabajar como en el área de diseño, prendas que logren ser únicas en el mercado, entonces aplicamos retazos de telas reutilizables que nos generen piezas que sean únicas en el mercado. Aparte de que también como diseñadores nosotros elaboramos nuestros propios patrones o nuestros diseños que los implementamos en telas, como por ejemplo esta que le daríamos un diseño como el sublimado, que es como el área de donde nosotros incursionamos en diseño. Entonces trabajamos licras, mallas, telas que son reversibles, elásticas, que tienen diseños por ambos lados. También contamos y vamos a seguir utilizando nuestros elásticos que son parte crucial de la marca. Son totalmente parte de lo que es la arquitectura de la marca de nosotros. Este es nuestro logo, nosotros los diseñamos. Fueron hechos por textilera costarricense, al mismo tiempo entonces esto introduce algo beneficioso para este tipo de industria en Costa Rica. Vamos a trabajar todo a nivel local. Sí, genera apoyo y bueno, claro que produce económicamente un beneficio para el país. Nuestra marca tiene un concepto que sería en tres palabras, activa, urbana y diversa. Diversa viene porque nosotros en todos nuestros diseños utilizamos un patronaje que se pueda adoptar y también no solo esto, sino que queremos que las personas dejen los roles de género y lo vistan porque es lo que quieren. Somos bastantes especialistas en tratar de crear prendas unisex, eso es algo en lo que nos tratamos de enfocar porque la idea de la marca es que no marque los géneros, de que las personas hoy en día solo se vistan y busquen su comodidad, se comuniquen a como realmente ellos se sienten, sin pensar en esto que me pongo es de chico, es de chica y eso es algo en lo que la marca sí se trata de enfocar bastante en la identidad de las personas. Bueno, un poco de eso esperamos que vean en nuestra segunda colección que es con las que presentamos este 28 de diciembre en el Fashion Week Guanacaste. Los esperamos con Psychoactive, Priscila Jiménez y Terry Coresma y esperamos verlos allá. También recordarles que nos pueden buscar en redes como Psychoactive CR en Instagram y Psychoactive en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Gracias.